Ex presidente Iván Duque sale en defensa de Álvaro Uribe y dice que fue su gobierno el que desmovilizó el paramilitarismo. En medio del nombramiento como gestor de paz del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, el exmandatario señala como infames los nexos que establecieron entre ese gobierno y las organizaciones armadas autoras de numerosas masacres. Durante este domingo 23 de julio se conoció en Colombia el nombramiento de Salvatore Mancuso es jefe paramilitar como gestor para el proceso de la paz total, una de las políticas de la actual administración de Gustavo Petro. El anuncio lo hizo el presidente Gustavo Petro con el argumento de que aún hay necesidad de conocer más verdades sobre el paramilitarismo en Colombia. El proceso de paz entre el gobierno Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aún no se sabe toda la verdad. Las haciendas entregadas en parte se han perdido en manos del Estado recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo. Muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados, sostuvo el mandatario de los colombianos. En sus redes sociales el expresidente Iván Duque salió en defensa del expresidente Álvaro Uribe y señaló que con infamias han tratado de fabricar vínculos entre Uribe y el paramilitarismo. Pero el gobierno que los desmovilizó, sometió y extraditó fue el suyo. Los hechos son más contundentes que la mentira y la difamación. Hay que recordar que en mayo el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso rindió cuatro días de declaraciones en una audiencia de reconocimiento de verdad que se llevó a cabo en Montería ante la sala de definición de situaciones jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Luego de esta audiencia la JEP le había dado un plazo de 30 días para que entregara todas las pruebas de lo que les digo a los magistrados con respecto a la conformación de los grupos paramilitares y la participación de agentes del Estado y la fuerza pública. En las declaraciones Mancuso se refirió a la conformación y fortalecimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia , los nexos con la clase política, el apoyo del DAS y las alianzas criminales con agentes del Estado. En las indagaciones se mencionaba el origen del proyecto paramilitar en la década de los 80, así como el apoyo irrestricto que recibieron de altos mandos de la fuerza pública, la información de inteligencia que les entregaba el DAS y el apoyo a varios dirigentes políticos. El trino Uribe. En el contexto de la designación de Mancuso como gestor de paz Uribe también emitió un trino en el que expresó una argumentación similar a la de Duque. El proceso en mi gobierno desmovilizó aproximadamente a 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros. Estoy esperando las pruebas de la calumnia de Mancuso. Que el presidente lo nombre gestor de paz no importa, lo grave es que mienta y que haya discriminación. Deberían dar el mismo estatus a otros como Jorge 40 con 19 años de cárcel. Advierto, no lo conozco. A ninguno le he pedido ni le pediré que me favorezcan, sostuvo el desmandatario. ¡Gracias!